Bien, ya de regreso con Noticiero Universal. Compartir esta información de último momento. Hace unos minutos, pues, en la provincia de Hermanas Mirabal, el tribunal colegiado de ese distrito judicial dictó 30 años de prisión contra Agustín de Jesús Pimentel, conocido como Caché, acusado de haberle rociado ácido del diablo a la joven Yanel Isarias López, quien recordamos, luego de permanecer ingresada varios días, lamentablemente falleció por esta situación. Mientras que en Santiago, en el día de hoy, en medio de un contingente policial que se apostó en el Palacio de Justicia, el tribunal del segundo juzgado de la instrucción aplazó para el primero de febrero la audiencia preliminar que se sigue en contra del capitán Manolo Aquino, capitán de la policía, así como otros tres agentes de la institución por la muerte de Richard Baez, conocido como El Peluquero. Siendo así, se aplazó para el día primero de febrero a los fines de notificarles todas las documentaciones. Parte de la protección que dan la dirección de la policía, como todas las demás facturas anteriores, de proteger a sus criminales con un contingente militar, policial como mandan en cada audiencia. La madre de Richard Rafael Baez, el peluquero de Cienfuegos, un muchacho honrado, que dejó a tres niños en la orfandad, y eso no se puede quedar impune, esa muerte de mi hijo no puede quedar impune. Nosotros queremos que todos los que participaron en la muerte de mi hijo queden presos.